¿Por qué no te vas de aquí? España es grande y América es más grande todavía. Yo podría ayudarte. No. Estoy prisionero de mí mismo. También de mis esperanzas. Esto tiene que acabar. ¿El qué? ¿Lo tuyo? No. Me refiero a la revolución. Tú no la deseas también. Soy un hombre bastante chapado a la antigua, ¿sabes? No es que crea que el mundo vaya bien, pero tampoco espero que marche mejor. Yo, la verdad, siempre creí que por ahí, por el extranjero... En fin, temí que fueses comunista. Por ahí todo el mundo lo es. Yo mismo lo fui hace un tiempo. Ya no lo soy. Ah, ¿no? ¿Por qué? Está claro. Si triunfasen los comunistas, aquí seguiría mandando Cayetano. Te obsesiona Cayetano, ¿eh? No, no es eso. Mira, Carlos, yo no soy enemigo de Cayetano por razones personales. Yo soy enemigo de Cayetano porque él lo es del pueblo. El pueblo es cobarde. Yo no. El pueblo no se atreve a levantar la voz. Yo la levanto en su nombre. El pueblo, sin embargo, considera a Cayetano su bienhechor. De eso estoy seguro. Lo que él quiere es reducirnos a la esclavitud. Que todos marchemos como piececitas de una máquina que echan dar cada mañana a toque de sirena. Y eso, eso es compatible con el comunismo. Porque el comunismo también es eso. Cuando lo descubrí, dejé de ser comunista. Además, hay también razones de orden privado. ¿Y cuáles son? Yo soy poeta. ¿Ah, sí? Sí. Y soy poeta de una manera que no es compatible con el comunismo. Porque el comunismo es una doctrina optimista y mi poesía es desesperada. Parte de un desencanto radical. Mira. Estoy escribiendo un poema cosmogónico en el que describo la autoformación del universo como resultado de un azar, de una casualidad. En la segunda parte, cuento el primer suicidio de un hombre, cuando él descubre que el cielo está vacío y como los demás hombres, deciden llenar ese cielo de mentiras para salvar a la humanidad. Oye, ¿te interesa esto?